y y se ve la que no era un compañero de guapo ni a gozar se ve la que tu eres un compañero de guapo ni a gozar tu tienes la boca grande pena chupar tu tienes la boca grande pena chupar ay paleta dame paleta 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 dame paleta ella quiere bolon ella quiere yo que esto ella quiere bolon ella quiere yo que esto bueno mi gente bien bienvenido al show que te lo hace lo que tuyos y el co-precha de esta pelota de lo dure project world wide radio aquí estamos en research world wide radio donde tienes que dejar la aplicación para que me puedan oír este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche aquí en project world wide te habla el negro que te lo hace lo que tuyos y el co-precha de esta pelota de tu tía el cordito lindo de la radio llega a casa Y el menor de te f***ing la vieja Y un shout-out para the voice of God A.K. Crrrrisping So Jay, yo no tengo un tema hoy que es muy interesante Que tengo que empezar antes de contestar El tema es el siguiente Is it worse to cheat or to lie about cheating? ¿Cuál es peor? Say it one more time, say it one more time ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? ¿Pegar cuernos o mentir sobre que pegaste cuernos? Bueno, Egal, conté antes ¿Qué tú opinas, Egal? ¿Tú prefieres mentirle a tu mujer sobre que le pegaste los cuernos? ¿O tú te sientes peor en la situación en la que le pegaste cuernos a mi mujer? Dame un segundo, déjame darle like a tres fotos de esta tipo Y no decirle a nadie que le dé like Ok, vamos a responder Eh, te digo la verdad I feel like I be like lying about it It's worse ¿Por qué que ya pegado el cuerno? Se lo pegué, dime Oye, mientras yo estoy pegando el cuerno Pate, 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 pate Explícame, explícame ¿Cómo, cómo? I want to hear your reasoning behind this ¿Cómo yo me voy a estar estresando mientras yo estoy tirando este polvo? Que esos sí son buenos Que tú no lo tienes que estar haciendo, pero tú lo estás haciendo Esos son los mejores del mundo Yo no me voy a estar estresando De qué diablos Que yo le voy a decir a la mujer mía Mientras yo Oye, vamos a tirar este polvo Y cuando me pregunte a ella Yo me meto una habladoria Dex Ay, mi madre Señores, lo que ese muchacho acabo de decir No le crean Eso no es así No te metes en el medio, mi hijo Llévense de mí Yo te voy a decir, a ver, a ver Yo creo que El mentir es peor Ahora Porque si la mujer tuya tiene todos los detalles tuyos Ella sabe qué es lo que es Ella está montada, oye, cien por ciento Oye, ella más A esta evidencia tiene Tiene los videos Y tú vas y le dices No, mi amor, que eso es mentira Que yo estaba con fulanito Yo me tope con Ega Y fuimos pa Pa Nueva York Yo no estaba en esa situación ¿Y por qué tú estás metiendo Ega en el medio? Te estoy dejando un ejemplo Tranquilo Ega está metiendo en el medio como quiere Acabo de decir que él prefiere Echar su polvo y Tranquilo Tranquilo Que si a mí me tienen en el medio Yo salvo vida So, alright, ok Déjame, antes de yo contestar Antes de contestar Yo creo que está un poquito claro Entonces, ¿cuál es peor? ¿El pegar el cuerno o mentir sobre pegando el cuerno? Correcto Wow, eso es lo que dice Esto no es para todo el mundo para contestar Esto es Esto es una pregunta que tiene ráfagas Yo voy a decir que es peor Mentir No Es Oye, pegar el cuerno Te digo por qué es peor pegar el cuerno Porque si tú no pegas el cuerno No tienes que mentir Solo que pegaste el cuerno Ya Eso es verdad Eso es verdad Pero Pero vamos a decir que ya está hecho Vamos, ya está hecho La macate Ya Oye Ya es peor Ya está en el medio ¿Ya tú estás en el medio? La sangre Yo creo que tú estás en el medio Ahora mismo Ya pegaste el cuerno Se preguntan Y te preguntan Oh, te preguntan Correcto Tu mujer te pregunta Es verdad que esto y esto pasó No Y tú le mientes Es peor mentir sobre Correcto Si ya te tienen en la gara No mientas No mientas Entonces el mentir es peor El mentir Y tú vas a decir lo que sucede Con el pegar el cuerno Porque El mentir es estúpido No es peor Porque si ya perdiste No hay forma de mentir Primeramente Si tu mujer te pregunta Es porque ya encontró Una razón O encontró una evidencia En la cual te encuentran culpable La pregunta es La mamá para preguntarte Porque ella ya sabe la respuesta Porque así que son Las mujeres son así Las mujeres son así Las mujeres te preguntan las cosas Ya sabiendo las respuestas Pero te gustan preguntarte Para ver qué tú vas a decir ¿No es verdad? Entonces si te hacen esa pregunta Tú me pegaste los cuernos Con fulanita de tal No Sí No Sí mi amor Mira lo que sucedió Sucedió tal de tal cosa Y pasó ¿Ya? Tú me entiendes Ahora el problema Es tu resolver Por qué pegaste el cuerno Es un cuento diferente Pero al fin y al cabo Se hace la conversión Pero que si tú te pones a mentira Porque Eso es lo que sucedió Te va a ver más feo Lo Es que me dice que tú dices que no No yo no te pegué el cuerno Yo estaba Yo estaba Yo estaba con el negro Tú 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 Haciendo tal Vaya a llamar al negro Ahora llaman al negro Entonces el negro Ahí sí Oh sí 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 Yo estaba con Jay Que estábamos en la peluquería Boom Llama la peluquería No Y después te dice Oh Y no Que ya estaba en la peluquería Oh Jay ¿Cuándo te vas a estar con el negro? Oh no no Yo fui con el negro Pa Pa Marbella Pa dónde Pa dónde Pa Marbella Oh Dice Negro ¿Cómo se llama la peluquería? ¿Cómo se llama la peluquería? Ah no La peluquería de fulanito Allí en la En la 6 Unique La peluquería Starcut Starcut Corta moño Le llama Oh ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que sucede con mentir Cuando tú mientes Los cuentos se hacen mal algo Entonces para tú Like to keep up Con todos los cuentos Se hace difícil Es un escarren Es un trabajo Oye Al menos que tú seas un hablador profesional como yo Que yo tengo una sola persona que sabe cómo mentir conmigo Que yo le digo si yo estaba en talita el sitio Y lo llaman Es verdad Si nosotros estábamos en Se me olvidó el nombre Pero mira si estábamos ahí Entonces ella dice Mierda Él no se recuerda Y me pregunta de nuevo Y yo le doy la corta cotorra Y cuando le pregunta de nuevo Si es verdad Es verdad Era ahí que estábamos Porque que Eso se llama Se ha hablado el profesional No mío Porque eso no siempre se combina Porque en el momento Te voy a poner una por entonces Tú llamas a tu A mi personaje A mi personaje A mi personaje Sí, a mi personaje Y él está con su mujer Sí Y tú estás con la tuya Si ya te está llegando Te viene el flow Ok Y viene Fuay Y tú le dices Oye, en el speaker Estábamos en tal lugar Y él se pone a decir sí Entonces la mujer lo está mirando Tranquilo Que la mujer de mi personaje También me cubre la espalda Oye, es un team Él tiene un team Él tiene un team Que trabaja para su mentira Oye, yo tengo Que está lista Un Dream Team E Esto es un equipo sacado Mira De diferentes países Ah, bueno Ya tú lo tienes Serteado por lo menos Bueno mi gente Nos vamos a ir con esa Um Rigid's Roadwide Radio Día Para asegúrense de bajar la aplicación Estamos aquí Todos los lunes De 9 a 11 Con ustedes El que se acotó con tu tía El negro que te lo va a hacer Lo juro Che el gordito lindo De la radio Y llega del malito menor Pero no se olviden Que Lo voy a sacar Está ahí atrás Seguimos aquí Rigid's Roadwide Radio Último